Hola, mi nombre es Guadalupe Ramírez y en esta ocasión les explicaré el ciclo de vida de Eustimatoficeae. Este pertenece al reino protista, al filo heterocantofita y a la clase Eustimatoficeae. Este es un pequeño grupo de algas pertenecientes al filo heterocantofita, como ya mencionamos, que incluye tanto especies marinas y como especies de agua dulce y del suelo. Todas son unicelulares, son células cocoides y de membranas celulares de polisacáridos. En términos de ecología, los miembros de esta clase son autótrofos fotosintéticos. Se caracteriza por la ausencia de clorofila C y porque son algas unicelulares o coloniales y poseen una mancha ocular. En su ciclo de vida, no se puede hablar mucho, ya que como son organismos pequeños, pues solamente se ha observado la reproducción asexual, en la cual se da por medio de autoesporas o zoesporas, desnudas con un flagelo pleuronemático y en su división celular dará origen a zoesporas sin pirenoide. Y es así como podemos decir que se da la reproducción asexual en esta clase de eustimaxpofiseae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!